En el baloncesto, al igual que en el resto de competiciones deportivas, ha habido parón por la Semana Santa. Sin embargo, se ha aprovechado para jugar un par de partidos de recuperación y se ha celebrado el primer encuentro de la fase de ascenso del equipo senior mixto del Club Baloncesto Los Palacios. Los palaciegos se enfrentaron al María Zambrano Rosa, de dos hermanas, un equipo amigo y conocido, en un partido muy duro y completo que se decidió por pequeños detalles. El encuentro comenzó con dominio nazareno, en un inicio de desconexión de los jugadores palaciegos, a los que le bastó con reaccionar un poco para finalizar el cuarto con empate. A partir de aquí se impuso el juego rápido, mucha presión y, sobre todo, tensión mental. El encuentro avanzó hasta los minutos finales con iniciativa palaciega, pero sin conseguir despegarse del marcador. Con constancia y gracias al acierto en la canasta, especialmente con tiros libres, el Club Baloncesto Los Palacios consiguió llevarse la primera victoria de esta fase de ascenso, por un ajustado 46-42. Cabe destacar el gran partido firmado por Raúl de las casas Pedro y Luismi. El próximo partido de la fase de ascenso será contra Alexandre Triana el domingo 7 de abril a las 9 y media de la mañana en el Club Deportivo Mar de Plata.